Museo Thyssen-Bornemitsa, Fernand Léger, La escalera. Fernand Léger conoció a Picasso y a Braque en 1910 y se incorporó a la estética cubista, aunque de una manera muy personal. En la obra de artistas como Léger es donde se hace más evidente el encuentro entre los postulados del cubismo y los del futurismo. Ambos movimientos tienen interés en captar en sus obras el dinamismo de la vida y la presencia de una realidad cambiante. Pero mientras el futurismo lo hace como una exaltación del mundo moderno, el cubismo es una vertiente puramente pictórica. En la escalera encontramos en efecto similitudes estilísticas con la obra de algunos futuristas y tal vez en este caso esté más cercano a ellos que a los cubistas. Lo que el artista quiere reproducir es el movimiento ascendente de unos personajes subiendo por una escalera. Ya se habían realizado anteriormente ensayos de reproducir el movimiento. La fotografía era una fuente importante para estudiar el movimiento y su representación en el tiempo. Es decir, lo que Léger pretende es ofrecer la imagen de un proceso en movimiento en el que se recogen simultáneamente los sucesivos momentos del mismo. Trabaja con formas geométricas simples, cubos, conos y cilindros, delimitadas firmemente en negro, con las cuales crea figuras esquemáticas tendentes a la abstracción. El colorido se reduce a los colores primarios, rojo, amarillo y azul, sin que exista una relación causal entre los objetos y su color. Por el contrario, tanto las construcciones como la distribución del color están en función de la representación del movimiento. En las obras de este artista, el movimiento en su sentido literal tiene una presencia mayor que en Braque o Picasso, quienes se centran más en los aspectos cambiantes de la realidad en función de nuestra propia percepción, condicionada por factores espaciales y temporales.